Recaída que fue el día jueves que mi hija llegó del trabajo y bueno, lo llevó para un control, para ver porque ella veía que levantaba fiebre y bueno, ahí le sacaron placas y le dijeron que él tenía líquidos en los pulmones y alrededor del corazón. Le hicieron unas punzaciones y le sacaron un poco de líquido, pero ya le avisaron enseguida a ella que tenía que viajar al garajal. Y viajó ayer a las 3 de la tarde en un avión sanitario. Y bueno, el evento que estamos haciendo es para girarle el dinero, los gastos que tienen ellos allá, porque más allá que ellos se fueron a un avión sanitario, pero tienen gastos allá de ir al hospital, le dan el alojamiento, pero ellos tienen que pagar la comida, después pasaje en micro, lo que sea, gastos siempre tienen. ¿Cómo estaba él antes de cómo venía desarrollando sus actividades? Bueno, 3 años y 3 cirugías, ¿no? Llama la atención. Sí, llama la atención. Él desde la primera cirugía que tuvo fue a los 3 días de haber nacido. Le dijeron que tenía eso y bueno, fue la primera cirugía que fue con su tía, con Viviana. Fueron a Neuquén. Y bueno, ya las otras fueron todas. Ella viaja con su hermano porque Dayan no tiene su papá. Está bien a su mamá y viaja mi hijo, el mayor de los varones, viaja con ella. Él es el que lo acompaña. Bueno, él pudo hablar con su hija hace algunos minutos atrás. Él ya está allá en el garajal y está bien. Está bien. Dentro de todo está estable. Hoy le han puesto un drenaje para poderle sacarlo el líquido que tiene. Y bueno, eso se lo dejan hasta el día lunes que ahí van a ver si le hacen un cateterismo. Que sería una cirugía pero no tan grande como la anterior. ¿Cómo lo condiciona este problema, esta situación a él? ¿Puede desenvolverse normalmente? Hay muchas cuestiones que no las puede hacer para un nene de tres años, digo, ¿no? ¿Cómo es el día a día? Él el día a día es como un nene normal porque actualmente el nene más iba al jardín, todo. Salió antes, sí, porque ahora quedo con ese problema que es medio estérico, sí. Pero después es normal. Él va al jardín, juega con los hermanos, normal. No es un chico que tenga otra cosa. O sea, a veces más ni cuenta se dan que él tiene las operaciones que tiene. Pero de andar bien, andar bien. Bueno, para mañana entonces un pollo al disco están organizando. Estamos vendiendo para mañana al mediodía a partir de las 12.30. Nosotros vamos a estar entregando y lo hacemos a beneficio de él, ¿no? Y la porción sale de 120 pesos. ¿Para retirar? Es acá, Don Bosco, 1427. ¿Y un teléfono por las dudas blancas? El mío es 154-6703-56. Y si no, el de Viviana, el tuyo, 2011-67. 2011-67. Bueno, el horario desde el mediodía en adelante. Desde el mediodía en adelante, sí.